Bueno, vamos a terminar de grabar y para la próxima vamos a pedir un paciente como corresponde. Yo creo que se tendrían que retirar ahora. ¿Por qué? Esto es simple, señores. Disculpen. Esto en realidad no tiene que haber nadie. Esto viene hace bastante tiempo. Acá se cierra, se ponen los alambrados, siguen rompiendo. Esto es algo que viene de hace mucho tiempo. Entonces esto acá es un trabajo bastante grande que hay que hacer, que no es responsabilidad de la empresa directamente, sino que del municipio. ¿Del estado? Exactamente. Estamos de acuerdo en eso. A ver, acá hay muchos riesgos. Por eso le estamos solicitando que se retiren. Nosotros vamos a grabar 30 segundos y nos vamos a retirar. No es que esto es nuevo para nosotras, ¿sí? El trabajo con los estudiantes que nosotros tenemos en este momento ahí, nunca lo hemos denunciado públicamente. Jamás, porque nosotros preservamos a la familia y entendemos la situación socioeconómica en la que viven. No venimos a esto. Lo que venimos es hacer una nota evidenciando el abandono del Estado. No, madre. Sí. A ver, yo lo entiendo porque pienso igual. No es esto, ni mucho menos. Ahora, tenemos el derecho de hacer la nota, 30 segundos, 5 minutos y después nos retiramos. Lo tienen que pedir permiso. Porque acá si les llega a pasar algo, lo que se tiene que hacer cargo es la empresa. Claro, ¿me entiendes? Nosotros no nos ha ponido... Acá han pasado muchas cosas y han pasado desde hace mucho, lo debes saber. Sí. Entonces, por eso. Nosotros no les podemos asegurar nada a ustedes, por eso no pueden estar acá. Acabamos de hablar con nuestros estudiantes que están abajo y que van a... Acabamos de hablar con nuestros estudiantes que estaban por entrar, ¿viste? Abajo. No, la familia completa está acá arriba, porque nosotros no es que nosotros vamos a la escuela y nos den liga. Más el año que venimos trabajando en la Colonia Rueda, Nueva Esperanza. Muchos de los estudiantes que están ahí adentro, muchas de las comunidades que están ahí adentro, históricamente han laburado en el basurado. Sí, seguro. Históricamente. Por eso la viene hace años. Nos conocemos y por ellos y ellas vamos a estar preservados. No te preocupes. Es un minuto que nosotros vamos a grabar. Ni siquiera vamos a ingresar hacia allá. Ni siquiera vamos a ingresar hacia allá. Ni siquiera nos vamos a quedar acá y vamos a terminar de ir a grabar. No te entiendo, pero en estas situaciones ustedes tienen que entrar por allá y pedir permiso. Claro, pedir permiso y entonces nosotros... Nosotros los entendemos a ustedes y nosotros también pensamos muy similar a ustedes. Pero nosotros tenemos una responsabilidad que la tenemos que hacer cumplir. Lamentablemente, como yo les dije, esto es muy difícil porque es difícil y por más que se cumplan con las cosas que debemos de hacer, siempre se terminan rompiendo y siguen entrando y va a seguir pasando. Lamentablemente. Mira. ¿Me entiendes? Pero yo necesito, por favor, que en este momento se tengan que retirar. ¿Pueda pasar algo? Yo creo que tendrían que estar más pendientes de estas situaciones. Mira, yo lo he dicho. Nosotros estamos pendientes. Si está acá pidiéndonos que nos retiremos. Y bueno, le tengo que solicitar que sea aquí. No, está bien, pero fíjate los nenes, están ahí jugando. Nosotros estamos haciendo una transmisión para el cable en vivo con todos los permisos autorizados. Está perfecto, no, los permisos autorizados no los tienen porque nosotros no nos piden. No, pero ¿cómo que no? Si nosotros somos laburantes de comunicación, estamos en vivo, estamos saliendo la primera vez. A ver cómo se hace. Bueno, pero si estamos en un lugar en donde venimos a mostrar. Y la compañera es la secretaria de nivel inicial primaria de la seccional capital. Los dos somos parte del sindicato. Y que somos el mismo sindicato que acompañó a la familia del niño este de 13 años de los ahorritas que tuvo el excedente la semana pasada. ¿Sí? Nosotros lo que venimos a denunciar no es la función de CLIVA. No, 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 madre. Y sabemos cuál es el programa que tenía CLIVA. Tenemos estudiantes que eran nuestros del TPE 44 y del TPE 44 que están regularizados y que están bien. Ahora, nosotros lo que... Vamos a hacer la noche acá. Tenemos la autorización sindical, tenemos la importancia gremial y lo vamos a hacer. No me he pedido a la madre, pero nosotros no nos han pedido nada. Bueno, no lo sabíamos. La verdad que no lo sabíamos. Mirá cómo están los nenes y las nenas. Pero mirá, eso es lo que nos preocupa. De hecho, nosotros, creo que te serviría más a vos de que alguien venga e intervenga y que vos no podés hacer nada. No, sobre esto, eso no está regularizado. Vos no sabés, la autorización a las familias no le tienen para trabajar acá. ¿Lo sabés claro? Sí. ¿Por qué no vamos a poder nosotros como sindicato? No, no, no. Como sindicato, ¿por qué no vamos a poder venir a hacer una nota? Estoy equivocado. En primer lugar, a ver, acá las autorizaciones tienen que aplicar, obviamente, y se tienen que hacer cargo porque esto es algo externo a nivel social. Y esto lo sabemos todos, ¿no? Como bien lo dijo hace rato, ¿no? Por más que acá se quieran cumplir todas las cosas, la gente va a seguir entrando igual. ¿Me entiendes? Porque ya está acostumbrada a esto. Mirá, nosotros estamos entrando igual. Si no nos ponemos a clasificar... Yo por eso tengo que venir. Nos ponemos para allá y nos ponemos a clasificar el material con nuestros vecinos, con nuestros estudiantes, y ahí no nos vas a pedir permiso. Ahí no nos vas a pedir permiso. Voy yo y me pongo con él. Bueno, voy yo, vamos, nosotros nos ponemos a clasificar el material igual que toda la comunidad. Entonces ahí no nos vas a sacar. Ahí no nos vas a sacar, bueno, nos vamos a clasificar material. Pero ya no tendrían que estar sobre nosotros, que somos personas adultas y que no sabemos... Claro, fíjate la cantidad de niños que hay ahí en el camión. Por ahí hizo... De los camiones. O sea, si es una cuestión de seguridad, no tiene lógica lo que estás explicando. No, no, no. Pero a ver... O un permiso, o lo que fuese. Nosotros tenemos pibes y pibas acá. No, sí, sí. Vamos a cerrar que porque se nos va a ir a la maestra de estos pibes. A ver, los veo. Y por dónde entran. Por donde ustedes entraron, donde no deben entrar. ¿Entiendes? Eso se hace siempre y lo vienen haciendo y siguen rompiendo rejas, vienen rompiendo todo lo que se pone, lo sacan. ¿Qué va a seguir pasando? Porque acá tiene que venir y intervenir gente... Para avanzar en la charla, por ejemplo, vos ahora no podés ir y cuidar a los chiquitos que están ahí, que están abajo del camión sacando. Te lo pregunto como una entrevista. Digamos, vos qué harías ahora en este caso? Mire, para ser sincero, no puedo hacer entrevista, no puedo decir nada. Yo lo único que le vengo a solicitar es que se retinen porque es lo que me corresponde. O lo que te pidieron. Como empresa, nosotros no podemos permitir eso. Pero eso sí. Tampoco. Pero se vuelve, yo coloco reja y la vuelven a romper. ¿Qué quiere que haga? No, qué reja. Si vinimos por acá, está todo estampado ahí. Sí, porque tampoco es porro. Todas las... Pero ustedes que desde allá pusieron rejas hasta acá. No, no, no. ¿Usted no lo filmó eso? Sí, sí, no, no. Se da cuenta. Pero eso es lo que nos preocupa, la cantidad de menores de edad que hay en el camino. Está perfecto, pero entonces, a ver, acá tienen que actuar las aplicaciones correspondientes o no. Y bueno, venimos para eso. Y bueno, eso es lo que nos... De hecho, están sobre eso. Nosotros lo que venimos es hacer una nota en la que vamos a denunciar al Estado por el abandono y las condiciones de desempleo que se generan acá en la colonia. Perfecto, creo que ya tuvieron el tiempo para hacerlo. Por eso no nos permitiste, si recién llegamos. Es que lo siento, no los puedo dejar. Nosotros vamos a grabar. No los puedo dejar. Vamos a hacer la nota. Un minuto... No, señora. Si nosotros vinieramos a repudiar a Cligas, por cómo prestaron la atención, por si estuvieron o no estuvieron con la familia de los hornitos, si los acompañaron, si no los acompañaron, si se hacen responsables, si no se hacen responsables. Eso no lo venimos a denunciar. No, no, no. No lo venimos a denunciar. A ver, yo no me vengo a defender por eso tampoco, señora. Despreocúpese, porque a ver, las empresas tienen... No, no, déjame terminar. Las empresas saben cómo tienen que actuar en esta situación. Después hay cosas superiores a las empresas que por más que hagan lo que hagan, va a seguir pasando como ahora. El Estado. Entonces, tiene que venir gente que sea responsable, con cargo, de arriba, del gobierno, nación, lo que quiera. No es el ejercicio de la autoridad lo que va a hacer que las familias deje venir a arrancar. Es la ausencia de políticas estatales. Ellos tienen que ver. Es la ausencia de políticas estatales. Si las familias no tienen un empleo acá en la colonia. Claro, pero entonces está por favor. Si las familias no tienen... Bueno, entonces vamos a denunciar. Pero eso es lo que... Pero yo no les puedo... Miren, hagan algo. Presentan una nota, ven, dicen, che, mirá, estamos con esto. Ah, vamos a las personas como corresponden, madre. Pero no, me está diciendo eso. ¿Cómo corresponden con los menores de edad? Pero si hay nenes ahí abajo. ¿Qué querés que hagan? Porque si no, ahí sí va a estar todo. Bueno, ¿qué querés que hagan? Dejámos a cerrar la nota y nos vamos. Dejámos a cerrar la nota y nos vamos. Pero cómo me va a decir, hagan lo que ustedes quieran, hagan lo que corresponde. Mirá, los menores de edad, yo no puedo creer, mirá. No vamos a hablar de eso. Está lleno de nenes. Yo no voy a filmar ahí porque está en la... ¿Usted cree que es el primer basural que hay que... No, hace 30 años que está este problema. No, 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 sacándonos... ¿Usted cree que es el único basural? No, no es ni la única zona, ni es lo nuevo. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo no estoy en contra de ustedes. Entonces cerramos la nota y nos vamos. No puedo, eso es lo que no entienden. Nos están comprometiendo a nosotros. Después nosotros tenemos problemas con las entidades de arriba. Nosotros los comprometeríamos y saliéramos a decir irresponsablemente. No, no, no. Y mientras estábamos haciendo la nota, se acercan dos personas que en vez de velar por la seguridad de los niños y niñas que están ahí trabajando, que son más de 15. Sí, velamos. Estaban haciendo las notas, nos estaban a nosotros cercenando la posibilidad de grabar. ¿No? Lamentablemente. Ni siquiera vamos a hablar de eso, de los nenes y las nenas que están viniendo acá. A ver, volvamos lo mismo. Este privado, acá se han colocado barricas, se han colocado todo y lo vuelven a grabar. Que van a subir entrando. Lamentablemente es este. Yo no puedo, no, no, no. A ver, esto es que... No, porque vos sos un trabajador. ¿Qué quiere que le diga? A ver, y tengo entendido que están trabajando sobre eso. Pero más de eso no le puedo decir porque yo no trabajo en el gobierno. No, hace más de 30 años que te dice Pablo. Y bueno, entonces tienen que ir allá. Y bueno, entonces tienen que ir allá. Si ustedes ya saben de esto. Vamos a grabar acá. Escúcheme, si ustedes saben de esto hace 30 años, ¿por qué no lo hicieron antes? Lo hemos hecho antes. No es algo que no se ha denunciado. Y bueno, entonces lo están haciendo todos. Desde todas las organizaciones se viene denunciando. Y bueno, entonces por eso. Tienen que ir a hacer el reclamo allá. En materia de políticas sociales para Colonia Rural Noa Esperanza. Esta no es la primera vez. Vos sabés que en el 2014, si vos estabas acá trabajando, cuando se inundó la colonia, los organismos de derechos humanos, más los sindicatos, salimos a denunciar la forma en la que estaba viviendo nuestra comunidad. Y que lo único que tenían para vivir era esta porquería. ¿Entendés? Entonces no nos vengas a decir a ver qué tiene que venir. Y acá no importa si viene el jefe de Cliva, si viene el gobernador y se dice acá no van a entrar. Con eso no alcanza. Lo que tienen que hacer es generar empleo, generar posibilidades de accesibilidad al transporte, que haya más recorrido de colectivos. Generar, ¿sabés qué? Llenar la escuela para que los pibes puedan tener clases. Sí, una ayuda alimentaria. No alcanza la ayuda alimentaria, ¿sabés por qué? Porque la ayuda alimentaria te mantiene atada. Y te mantiene atado alguien que te da lo que le sobra. Y eso no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es generar empleo. Y eso es lo que van a denunciar desde acá. Desde acá lo que vamos a denunciar es eso. Lamentablemente, señora, a ver. Acá les llega a pasar algo, les vuelvo a repetir. No nos va a pasar nada. Pero a nosotros no nos va a pasar nada. Hay muchas personas que dicen que no va a pasar nada y pasan cosas. Claro, pero eso es lo que... Digamos que no pasa. Pero es lo que... Puedo pasar un camión rápido. A rápido velocidad. Bueno, danos un minuto. Hice una piedra y les pego a ustedes. Grabamos y nos vamos. No los puedo dejar. No los puedo dejar. Ya grabaron. No, no grabamos nada. No tiranse. No grabamos nada. Si llegamos nos pusiste la camioneta. Ayer llegamos nos pusiste la camioneta. Señora, no, no, no pueden estar grabando. Yo no tengo nada en contra de ustedes, les vuelvo a repetir. Pero lamentablemente... Y sí, obviamente, por eso les digo, yo tengo que pedir que eso realmente es así. Y esto no es de ahora, esto es de hace mucho. Esto es así. Si ustedes han venido antes, si ustedes se han venido antes... La complicidad de la sociedad, la complicidad del MPN hace que la pauperización y la pobreza que sufren los fratíos... Pero eso es que no quiere decir que no hagamos nada. Que no podamos venir y mostrar nada. Me está diciendo que no hagan nada. No pongan palabras de mi boya que no son... Váyanse, no graben. Esto hace 30 años hubieran hecho algo así. No denuncien, no hagamos nada. ¿Yo le estoy diciendo eso? No. Sí, me está diciendo que no grabemos. Mirá la cantidad de nenes que hay buscando basura. No pongan palabras de mi boya que no hagan nada. Decime, ¿en qué te complica? Yo ya lo sé muy bien. Yo sé la actualidad de este país y lo sé. Y lo he visto. A basurar como esto lo he visto en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario... Todas las propias... Está desviando el tema. Nosotros estamos cuestionando eso. Yo estoy diciendo que esto está pasando a nivel nacional en todos lados. Sí, bueno, pero no estamos hablando nosotros ahora de eso. Nosotros estamos hablando de que acá hay un nene que murió hace... Hay un nene que murió. Y ahora, no, en el 2014 también. Y después ahorro de un nene que perdió una pierna prácticamente. No, no fue un moretón, no. No, no fue un moretón. Un aplastamiento muscular. No, como un moretón. ¿No lo quebró? Un hematoma y no llevó a quebrado. Y ya está lleno de chiquitos de 5, 6, 8 años ahí dando vueltas y queremos visualizar eso. ¿Vos ves ese bebé que tiene nupas de una madre? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Nosotros no estamos mostrando los rostros. Queríamos ver la complicidad de las torres de fracking que valen miles, ciento de miles de dólares y la gente comiendo la basura. Eso, eso queríamos mostrar. Tal cual. Eso es lo que veníamos. Si no te venimos ni a denunciar a la empresa ni nada. Puedes decirnos vayamos. No pueden estar. No pueden estar acá. No pueden estar acá. Bueno, vamos a grabar allá. Les solicito que se retire. En realidad podemos estar acá. Ustedes no nos dejan estar acá. Esto es privado. Te repito. Si yo me voy allá con mil estudiantes. Señora, esto es privado. Te repito. Te repito. A vos, a vos, te molesta que nosotros te incomodemos. A vos, en representante, en representante. Y bueno, entonces dejánoslo grabar. Tranquilamente. Bueno, dejánoslo grabar. No puedo, señora. No puedo. Vos venís en calidad, en calidad, en calidad, representando a tu empresa, a decirnos que no podemos estar acá porque te incomoda que nosotros hagamos una nota. Eso te modifica y eso te hace sentir que no podemos invadir la propiedad privada. Pero no te incomoda que cientos de familias estén con sus criaturitas ahí, revolviendo la basura. Hay una mamá con un bebé ahí, aguja. Eso es lo que no. Entonces, eso quiere decir que yo agarro y le digo a mi compañera, mira, vámonos a clasificar el material que otros tiran ahí. Y a vos no te va a incomodar. Vos no vas a dejar pasar. ¿Entendés? Y nosotros veníamos a seleccionar pasada. Vos no realiza esa desigualdad social porque no está bueno. ¿Entendés? No está bueno. Sí, le estás naturalizando. Vos venís, nos interpelá a nosotros. ¿No sabés que nos retiremos? ¿Sabés por qué? ¿Cuál es la diferencia? Con eso vos te vas a dormir tranquilo. ¿Vos y todo? Que nosotros hemos hecho las cosas necesarias para que la gente no entre acá. Como empresa me estás hablando. Como empresa me estás hablando. Porque nosotros tenemos la obligación. ¿Y qué hicieron aparte de cercar, suponete? ¿Qué hicieron? ¿Cómo? ¿Llevaron adelante el proyecto que tenían de clasificación del material y familias trabajando en blanco? ¿O le pagan 1.800 pesos, 12.000 pesos para que trabajen toda la semana sin las condiciones, sin los materiales que necesitan para poder llevar adelante bien la tarea? ¿Sin el mameluco, sin los guantes, sin los bolsegos que necesitan, sin el gorro que los cuide el sol? ¿Dónde está garantizado en toda la planta que esa clasificación se lleve adelante de forma adecuada? Vamos y terminamos allá en la entrada, si querés. ¿Dónde está? ¿Y la precarización que está a la que se metieron a los mismos pibes de acá que intentaron poner en blanco, pero no le garantizaron nada? ¿Dónde está la jubilación de esa gente? ¿Dónde está el sueldo digno que le prometieron? Yo no estoy de qué está hablando de esa parte. Te estoy hablando de los trabajadores que tienen acá. Del proyecto que tenían. Del proyecto que tenía. Del proyecto que hizo Pechiquiroga. De cómo capacitaron a las familias y las llevaron a Fantasé. Yo sí le digo, le voy a mentir porque no tengo ni idea. ¿Cuánto hace está el Neuquén? No, todavía hace tiempo ya, pero... Pero por eso te digo, no, no, si no te estoy chica, ya no te pregunto. Está hace poco, hace un montón que viene ese proyecto. No, no, sí, a ver, como todo esto, hace mucho que bien. Pero vos sabés que tenés trabajadores ahí a los que no se les paga dignamente. Espera un segundo. ¿Lo sabés? Espera un segundo. Usted me habló de guantes, de trabajo. Sí, pero sabés que cómo trabajan, ¿no? Usted sabe de dónde tiene que salir eso, ¿no? ¿De dónde? A ver, decime vos. De municipios, de gobierno. Ajá, ¿y? Allá es donde se tiene que salir. Allá hay una planta para desclasificar que es de la municipalidad. Sí. ¿Me entiendes? Y allá la gente está legal, está todo, tiene guantes, tiene todo. Y tiene el sueldo digno que se le prometió. Madre, eso yo no me puedo meter porque eso es... No te puedes meter en nada. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? No, no, no quiero andar... Pero no, vení, no, vení, tu nombre de pila. Yo estoy acá en la empresa, soy empleado de la empresa. Y no, no soy empleado, porque venirnos a echar, no soy empleado. Bueno, lo que te quiere decir es que acabamos de ver a dos mamás con bebés a UPA. Sí, perfecto. Y no te da para ir y decirle, señora, no puede estar, le podemos hacer algo. No, no, no me interesa, si quieren ir y vayan y díganlo. No, pero no, si no nos dejás pasar. No, es que no nos puedo dejar pasar. No me quiere decir tu nombre. Nosotros nos presentamos. Bueno, madre, pero igual no pueden estar acá. Esto, todo este perímetro no puede entrar gente en realidad. Y eso es lo que está pasando. Filmar, venir y filmar y naturalizar todo esto, menos. No, ustedes lo naturalizan, nosotros no. ¿Cómo vamos a naturalizar? Nosotros hemos cerrado y hemos acercado. No, flaco, mirá, no me decís ni tu nombre, no me decís ni cuánto está acá. Es obvio que sos joven. No te voy a decir, siempre voy a decirle su nombre, mi nombre quiero decir. Y otra, yo estoy cumpliendo algo que tenemos que hacer. Ustedes se tienen que retirar acá. Por favor. No veo ninguna identificación y nos vamos. Tu invito en una camioneta. Acá está la camioneta. Claro, pero ¿y cuál es tu identificación? Yo te tengo que dar la mía como laburante de prensa, el cable. Yo no le pregunté, discúlpeme. Claro. Yo veo con una cámara, por favor, repírense. Ah, por favor. Sin nombre, nada, no va y nos sacá. Por favor, por favor. Me preocupan las dos mamás ahí. Eso es lo único que te pido. ¿Qué es lo que estás trabajando acá? Ponete una mano en el corazón. Sete sincero, sacate la camiseta. Hay dos mamás ahí, hay pibitos. Mínimamente permitir que otras personas denuncien lo que vos no te estás animando a denunciar. Mínimamente. A ver, hay varias cosas que están mal. ¿Qué quiere que le diga? Y eso no es responsabilidad. Bueno, nosotros estamos acá para denunciar eso. Déjalo que le mostremos. No es responsabilidad mía. Y seguimos callándonos a la gente. No, ahora sí. Ahora ya es. Ahora de ustedes dos. No van a pensar que no van a salir ahora en los medios ustedes dos. Ya está. Ya estamos saliendo en vivo. Está bien. Y esto den explicaciones. No, 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 obvio que hay problema. Ni siquiera hay quilombo con ustedes. No, no, si yo no te estoy chicaneando. Te estoy diciendo que hay mamás y digo, qué loco. Podés venir y decirnos, mirá lo que nos pasa porque nadie nos da bola. Nosotros no podemos... Listo, ya está. Agarrás y te pones en vigilante. ¿Qué nos va a pasar, flaco? Hay dos mamás ahí con los bebés. Eso es lo que te tendría que preocupar. No nosotros. Somos adultos. Ya nos vamos. Estamos haciendo todo un relevamiento. Aparte, no vamos a ir allá a filmar cómo están las familias. No, nosotros tampoco, pero no podés decirnos que ustedes lo naturalizan, ustedes que están haciendo. Señora, pero si ustedes vienen trabajando hace años sobre esto y ustedes lo saben, no es de ahora esto. No, al final. Y bueno, entonces... Bueno, vos con eso dormís tranquilo, nosotros no. ¿Qué querés que hagamos? No dormimos tranquilos. Yo no duermo tranquilo sabiendo que hay un bebé a la... Dos mamás, Villa. Dos mamás. Eso, yo no sé. ¿Me van a solicitar, por favor, si se pueden solicitar? ¿Ah? ¿Qué querés que hagamos? 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 Gracias. Gracias.